Ya se ha presentado un anuncio verdaderamente importante, sobre todo para todos aquellos niños y aquellos jóvenes que se están acercando a tomar, digamos, por primera ocasión contacto con el automovilismo deportivo organizado. Hay un importante y significativo anuncio de la Academia de Pilotos de Ferrari. Ferrari Drivers Academy va a comenzar sus actividades también en nuestro país. Esta es la presentación. Hoy es un día muy importante para la Ferrari Driver Academy y Scuderia Telmex. Estamos en Puebla, México. Vamos a buscar los pilotos con más talento, con más potencial. Te voy a decir qué es lo que nos piden en el Maranelo. Ferrari nos dice, aquí ya hay muchos buenos. No queremos más buenos, queremos los fuera de serie. Y esos fuera de serie son los que estamos buscando. Soy Jesse Carrasquedo, tengo 15 años y soy piloto de Fórmula 4 Española. De ser escogido uno de los pilotos que nosotros enviamos, Ferrari y Scuderia Telmex se harían cargo de su carrera y lo llevarían de la mano hasta los más altos niveles de competencia a nivel internacional. Sí, es una fantástica idea. Fantástica idea porque en Ferrari no tenemos la posibilidad de acceder al talento que hay en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Ellos sí que tienen las personas con Jimmy, con Fernando que pueden ver muy bien el talento que hay y tenemos nuestro know-how y el prestigio de Ferrari. Entonces realmente todos aportamos cosas diferentes. Estoy muy orgulloso de ver realmente. Y es el tercer año, pero este año es más especial porque lo hemos podido realmente hacer en pista. Bueno, pues ahí está la iniciativa Ferrari Driver Academy se hace presente en nuestro país.